Vamos a tener un contacto telefónico con el gobernador del estado Táchira, José Bielma Mora. Recordamos que, como lo comentábamos también con la profesora Dina Bastías, los factores de oposición, también el sector estudiantil opositor, está manifestando, está llamando a manifestar contra el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia. Ha habido algunas manifestaciones en Táchira y como lo que ha circulado es la versión del sector estudiantil, uno de estos dirigentes opositores estudiantiles y de corporaciones mediáticas que los apoyan, queremos escuchar la versión, la posición del gobernador Bielma Mora. Buenas noches, gobernador. Buenas noches, Vanessa, y buenas noches a la profesora Dina Bastías y a todos los que nos escuchan en este momento. Lamentablemente, un grupo de estudiantes de la UCAT Táchira y la Universidad de los Andes intentaron nuevamente hoy crear zozobra, crear disturbios, entorpencer la buena paz del Táchira y, por supuesto, ellos acostumbrados a la guarimba, que en vez de estudiar, preparar tesis de grado, programa, están guarimbiando para sabotear en el estado Táchira y, por eso, crear toda una composición, un caos. El día de hoy, aproximadamente a las nueve de la mañana, en forma simultánea, algo muy bien organizado, un grupo de manifestantes de esas universidades se dirigieron a dos puntos céntricos de la UCAT en el barrio Pueblo Nuevo, con el objeto de ir creando todo un esquema de desinformación y de disturbios. Cerraron la Carrera 14 quemando cauchos, destrozando la propiedad privada, la propiedad pública y, sobre todo, ellos destruyeron una fundación táchirense que es para atender a los niños, a las madres, a las personas en muy graves problemas de situación de pobreza extrema. Ahora, destruyeron, ahí cabe destacar que trabajan 19 mujeres y un caballero. A punta de pistola sacaron a las damas y al caballero y diciéndoles que ellos volverían a quemar las instalaciones, gracias a la sana intervención de la Policía del Estado Táchira y de la Guardia Nacional, no llegaron a llegar a ese acto de gran vandalismo. Pero hicieron algo, destruyeron carros, destruyeron todas las instalaciones, acabaron con las computadoras y, sobre todo, se iban amenazando con cabillas, tubos metálicos, piedras, destrozaron todas las instalaciones. A la una y media de la tarde, la Guardia Nacional procedió a obstaculizar todas las vías de acceso para evitar daños mayores a la propiedad privada y a la propiedad pública y estos estudiantes se dirigieron a la residencia de la gobernación con lo de esto de seguir con sus actividades de Guaruimba, gracias a Dios que eso no ocurrió. Pero queremos decirles que esta participación de algunos estudiantes de esas casas de estudios tememos que puede estar infiltrado por paramilitares, por estudiantes del partido COPEI, que son de la derecha, que están buscando crear sus obras porque están en contra de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia del artículo 231, donde establece que el señor Presidente de la República se puede juramentar ante el Tribunal Supremo de Justicia, en vez de manifestar en forma pacífica, en forma ordenada, con argumentos jurídicos, lo que hacen es perturbar la paz y crear una zozobra en el Estado Táchira. Nosotros queremos decirles algo respetuosamente. Las autoridades militares y policiales del Estado Táchira quieren manejar todo este procedimiento con respecto a los derechos humanos, sin alterar el orden, pero queremos llamar a la derecha del Estado Táchira, a los profesores universitarios que están intentando levantar con el Centro de Estudiantes de la UCAT y de la ULA manifestaciones que crean zozobra y estamos en contra de la guarimba. Pero hay que decirles a toda Venezuela, destrozaron la Fundación Táchirense, que es un organismo para ayudar a la gente con menores posibilidades, personas que están en miseria y pobreza crítica, pero algo importante, había 19 mujeres y un caballero. Entonces esto es la hombría de un grupo de hombres de la Universidad Católica del Táchira y de la ULA que quieren atentar contra la paz ciudadana del Estado Táchira. Gobernador, queremos preguntarle si fue allanada alguna de estas instituciones, porque esta es una de las versiones que se divulgó en la tarde de hoy. La Guardia Nacional y nuestra Policía Regional en ningún momento llegó a esas universidades. Ellos, por el contrario, después de haber destruido las instalaciones del gobierno regional, después de haber atacado a la fundación de la familia Táchirense y haber destrozado parte de otra instalación también de beneficencia pública, se dirigieron a sus universidades para resguardarse allí o para preparar guarimbas. Quiero decir que estos estudiantes tenían pistolas 9 milímetros. Eso es importante que lo sirva a Venezuela, eso lo dijeron las versiones de las damas que fueron aterrorizadas dentro de la fundación de la familia Táchirense. También llevaban un vehículo corola color verde cargado con pólvora, fuegos artificiales de alto poder, armas contundentes, tubos y palos, y estaban por supuesto todos encapuchados. Gracias a la acción de la Policía Regional y de la Guardia Nacional, no hicieron más estragos en esta guarimba que quieren fomentar en el Estado Táchira producto de una derecha encarnizada, ultraderecha, que quieren socavar no solamente la paz, sino también hacer daño a la Feria Internacional de San Sebastián donde está trabajando el gobierno bolivariano para darle tranquilidad y por supuesto lucidez turística a esta gran feria que es de todos los táchirenses y de Venezuela. ¿Hay estudiantes detenidos, gobernador? ¿Había unos estudiantes que se estudiaron, pero buscando la paz ya se le entregaron a sus familiares estos estudiantes, actualmente no hay ninguno retenido por parte de las autoridades militares y policiales del Estado Táchira. Usted dice que el grupo de estudiantes, al menos el que atacó las instalaciones de esta fundación táchirense, estaba armado. ¿Cuántas armas había? ¿Dónde están esas armas? Esas son las relaciones que me da el general de brigada Richard López Vargas, que estaba allí. Hay unas fotos que tenemos nosotros, que hemos tomado fotografías para poder hacer la acción pertinente ante la Fiscalía de la República y por supuesto estos hechos de bandas, bandas guarimberas de la derecha táchirense. Hay que empezar a llevar a los tribunales para que estos malos ejemplos de cómo no actuar, hay que ser malo contundente, pero en el tema de la legalidad y de la administración de la justicia. Gobernador, ¿se van a permitir las protestas pacíficas? Usted sabe que hay sectores de oposición llamando a protestar contra la sentencia del TSJ. ¿Se van a permitir? Nosotros vamos a permitir la huelga, la protesta cívica, pacífica, el encuentro de foros, talleres y seminarios, pero que no atente contra las personas, las instalaciones físicas, públicas o privadas, contra plazas, contra ningún ciudadano táchirense o turista, porque estamos en plena feria de San Sebastián. Mañana hay un gran desfile con las carrozas, con la creatividad y la cultura táchirense. El día domingo llega, echase el circuito ciclístico de la Lotería del Táchira y el circuito del Táchira en Venezuela en la Huerta del Táchira y no queremos, por supuesto, que enturbien esta paz ciudadana que ha sido manejada con mucho criterio y, por supuesto, con mucha paz en el Estado de Táchira. Gobernador, por último, ya nos confirmaba que no fue allanada ninguna institución educativa, al menos la información que usted tiene. ¿Han sido cuantificados los daños de estos actos que usted califica como vandálicos? Sí, a él destruyeron vehículos privados, directores, armas de caza que estaban llevando denuncias. Bueno, acabaron con un número importante como unos siete carros, pero destruidos totalmente. Ellos, por supuesto, gracias a la Guardia Nacional y a la Policía Regional, no cometieron el acto mayor que era quemar las instalaciones, llevaban combustibles, llevaban todo el implemento que se les fue retenido antes de cometer esa acción vandálica. Gobernador, muchísimas gracias por este contacto. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Conversábamos con el gobernador del Estado Táchira, José Bielma Mora, quien ha desmentido la información con respecto a los presuntos allanamientos a instituciones educativas del Estado Táchira y, como escuchábamos, ratifica que está permitida en las protestas, las protestas pacíficas, pero no hechos de violencia como los registrados el día de hoy en la capital de San Cristóbal.